Guadalajara A ver de cara, fresca del río, son mis palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Aquí hay, aquí hay, colomitos lejanos Ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables Como en las tardes, en que la lluvia desde la loma No los dejaba ir a zapopar ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! La que va que fue rico ¡Más dolorosos carritos! Hacen más fresco el dulce tepache Para la birria junto al mariachi En los bañeres y alfarerías Suenan con triste melancolía ¡Aquí, aquí, aquí! Guadalajara Guadalajara hermosa ¡Bien! No decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres el piel reboso Guadalajara, Guadalajara Quieres el alma más mexicana ¡Aquí, aquí, aquí! Guadalajara 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 Guadalajara